Ya están aquí, ya llegaron Ya llegó el paquete Uno de los paquetes De las mini herramientas Para jugarle al MacGyver Ya las estoy abriendo Ya las estoy abriendo, ahorita vamos a continuar Cuatro mini herramientas que llegaron para jugarle al MacGyver Todavía faltan por llegarme otras Pero continuamos Es esta Que tiene, ahorita la vamos a ver A detalle Esta, esta tercera Y la mica, mica lupa Ah, esta me encantó Como son necesarias para Poder visualizar Detalles Cuando uno está trabajando Esta es la primera que desempaco Oh, se ve muy bonita Esta, mi herramienta Quédense para seguir viendo más sobre esto Esta es la segunda Ay, qué bonita navajita Miren, mi herramienta Quédense, seguimos Seguimos viendo esto Esta es la tercera La cuarta Es una mini lupa Es una lupa Pero mica Para traerla en la cartera Son muy prácticas Pues llegaron estas mini herramientas Muy contento Muy feliz Son para llavero Son mini herramientas Que sirven mucho para Estar emocionado Cuando uno en ese En ese instante Las Las necesita Como MacGyver Entonces Pues me faltan Por llegar Otras tres Por lo que yo recuerdo Ya haré Posteriormente Algún Siguiente video O tal vez Pueda unirlos Junto con este Pero estén al pendientes Para que puedan Saber Qué es lo que sucedió Con esta Con esta llegada De estas Mini herramientas Pues es que En los recorridos En los recorridos De bicicleta Pues siempre uno Al estar en la calle Necesita Con urgencia Situaciones Que se presentan Y como Uno No debe De cargar Tanto peso Pues Tiene que Armarse Uno de De herramientas Que puedan En ese momento Servir La primera Es esta Pues Ya le abrí Le di un tijerazo Aquí Vamos a verla Directamente Ya vimos El empaque El empaque Puede decir Mucho Mucha Información Pero bueno La podemos ver Visualmente Ya directamente Y tratar De entenderle Realmente Qué es lo que Se trata Bueno Lo que se trata Es de una Herramienta Multiusos Que tiene Como objetivo Visualizar Que contiene Bueno Es una Pues un Desarmador Philips De cruz Miren Luego también Aquí tiene Un destapador Un destapador Tiene esta sierrita Esta sierrita Con la baja Y también Aparte Tiene como Aquí hace Como Un tipo De pinza Miren Ahí está Un tipo De pinza Aquí abrocha Porque Cae Recarga Y aquí Se siente Con Una broche Que Tiene Aquí Exactamente Y aquí se pone Para Las llaves El aro Para las llaves Muy bonita Muy bonita Esta multiherramienta Que Créanme Que luego Con que le pico Aquí Con que le pongo Anda uno Batallando Usando las llaves Si si Me han servido Si me han servido Pero bueno Aquí está Esta es otra Esta se lleva Igualmente En el llavero Y pues Miren Que es lo que pasa Ay a veces Aquí uno se le acumula Mucho la mugre Y anda uno Con las llaves O O tantas cosas Que a veces Uno Necesita En ese momento Bueno Aquí es lo que tiene Que contiene Miren Aquí tiene Para poder Unas Es Apretar Y desapretar Tuerca Unas tuerquitas Este es Desarmador plano Este también Funge como Desarmador plano En esta dirección O también Esta punta Para De cruz Algún Tornillito De cruz Tenemos Esta otra Puntita Que también Puede servir Para muchas Situaciones Como también Limpia Limpian Las uñitas Cuando uno usa Este En este caso Yo que toco La guitarra Me dejo Las Las uñas Larguitas Para poder Arpegiar Pero bueno Ese es otro tema Este También tiene Destapador Destapador Y también aquí Es otra Para Tuerca Otra para Tuerca Aquí es como Un tipo De navaja Aquí tiene Filo Eso ayuda Mucho En un momento Dado Usarla Ahora si Que con creatividad Sacar Uno La Multierramienta Y Ver Visualizar Y analizar Estudiar Ver Pues Que puede Para uno Funcionar Muy bonita Muy bonita Y muy contento Otra Es esta Es una Navajita Muy bonita Miren Vamos a ver Como es Miren No le hago aquí Yo siento que si Tiene filo Si Claro Si se asentí un poco Y cierrita Miren La navajita Multi Mini Herramienta Claro que Pues la presión Que uno le va a ejercer Hay que calcularla No No va a servir Como para Este Hacer grandes Hazañas Pero También En la creatividad Y la La habilidad La astucia Y También Por eso me gustaba mucho Aquel programa De MacGyver No me lo perdía Porque Muy creativo Y esto Yo así Titule Y lo titulo Casi el video De esta manera Aquí está el arito Para Ponerle En el llavero O también Tener La posibilidad De 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 inventar En donde Llevarla Aquí estoy viendo Que tiene Un tipo De pestañita Aquí Miren También Ahí Para algo Ha de servir Para algo Se ha de ocurrir Usar Y la lupa La lupa Mica Esta se lleva En la cartera Miren Tiene aquí Regla Aquí está En centímetros Acá atrás Nada más Entonces Miren nada más Que es lo que ocurre Con esta Invención Muy Padre Muy buena Así es Como funciona Esta mica Estás trabajando No ves Tienes la luz Estás atornillando No sé Desarmando Una armónica Algo De relojería De tornillería Pequeña De detalle Y No veo No puedo A ver Pásame la lupa Por favor No sé No sé Donde la pusiste Entonces Llega ese momento En que uno sabe Donde tiene sus cosas Y Ah Que padre Es cuando Llega ese momento Y Y ya terminas De realizarlo Y Se da uno cuenta Que Le funcionó Lo que compró Se siente bonito Es una satisfacción Se siente bonito Ah Que bueno La compré Ya la usé Me sirvió Mira como quedó Mira que me Ayudó Para Reparar esto Para adaptarlo Para Crear esto Porque así sucede O sea La creatividad En ese momento Que mejor le pongo esto Le pego esto Le corto con esto Ah Si Por ahí tengo Esa navajita Que Que adquirí Déjala saco Mira me sirvió Muy bien Porque Aquí me sirvió Esta puntita O sea Este rayador Algo así Así es Amigos Esto Pues me faltó Que Llegaran Otros Yo no recuerdo Bien Son tres O cuatro Más De Igualmente De De Mini Herramientas Que Posteriormente Ahorita Como estoy Viendo Estaré Haciendo Mejor Otro Video De Esas Que lleguen Posteriormente Ya ahorita Abarqué Estas cuatro Ya conocimos Y Muy bonito Esta situación Pues les agradezco Su atención Y agradeciéndoles Pues Que vean Este contenido Sobre todo O sea Pidiéndoles Pidiéndoles Que se suscriban Y que se echen Un clavadito En el contenido De este canal Van a ver Que van a encontrar Cosas muy entretenidas Abarca recreación Cultura Arte Conocimiento Compartimientos De todo De De todo Lo que hoy día Interesa A la Pues a la Comunidad Aquí ya está Un enllavero Ya después Posteriormente Me administraré Cómo las voy a Pues a traer En el bolsillo O en los viajes En bicicleta Porque Este Me faltan También otras Por llegar Que estaré haciendo Posteriormente El siguiente Video En un futuro Y tengo que ver En qué Cómo voy a Administrar Para no ir Cargando mucho O sea De lo que Se trata Es de Pues no cargar Tantas cosas Sobre todo Peso Cuando uno Va en la bicicleta En los recorridos Viajes Destinos Que uno tiene Que hacer Entonces Por el momento Pues les muestro Cómo quedó Esta Herramientas Invenciones Creaciones Del mundo Físico Donde se Aferra El ser humano A vivir A crear A experimentar No sé Por qué Producciones Richard Music Chau Chau Gracias.